Si se trata de un buen landscaping, mantenimiento de áreas verdes, lavado de pisos, si se trata de pintura, mire, este es el lugar correcto y se llama J.R.A.S. Landscaping and Handyman Services. Para su urbanización, ya sea residencial, ya sea comercial, nosotros tenemos la solución para ti. Me encuentro aquí con Rafa. Rafa, ¿todo bien, Rafa? Todo bien, estamos en el gozo total, Enzo. Eso es, papá, y así mismo vamos a poner su área en el gozo total cuando usted llame a la gente de J.R.A.S. Tenemos servicio, Rafa, de landscaping y mantenimiento de áreas verdes, ¿eso es así? Eso es así, Enzo. Mantenimiento de áreas verdes para su urbanización, ¿ok? Todas esas juntas que están buscando buen precio, ¿ok? Para que le mantengan sus áreas verdes, nosotros tenemos la solución y también lo hacemos residencial, el que quiera que le cortemos el patio y le hagamos un landscaping, lo podemos hacer. Eso es así, residencial, comercial, lo que usted necesite. Definitivamente, aquí nosotros todo lo hacemos, pero también si está buscando un buen lavado de presión, tú sabes que esas áreas que se ensucian mucho, que le da limo y todo eso, ¿también hacemos ese tipo de trabajo? Ese tipo de trabajo lo hacemos. Así que llámenos ahora, usted está viendo que lo podemos hacer para su urbanización, condominios, porque también los condominios necesitan mantenimiento, ¿verdad que sí? Condominios, sí señor. ¿Qué pintamos aquí? Edificios, condominios, casas, lo que usted necesite pintar. Lo que sea JRAS tiene la solución para ti, Rafa, tienes que decirle los números, porque la gente está buscando estimados en este momento y necesita el número de teléfono. Eso es así, con el 787-556-1536, con el 787-934-5348. Ah, pues son esos mismos que están en pantalla, míralos ahí. Esos mismitos, esos. Definitivamente, ¿y hacemos trabajo solamente en el área metropolitana? No, vamos a toda la isla. ¿A toda la isla? Hasta China si tenemos que ir. Eh, a rayos, llámenos a los chinos también, que tenemos un traductor aquí. Estados Unidos, lo que usted necesite. Llama ahora al número que está en pantalla, eso es la gente de JRAS Landscaping and Handyman Services y TV Mall, llevando de todo a tu casa. Yes.